Hola, buenas tardes. Nosotros somos parte de los hermanos del marinero que se encuentra desaparecido en el sur. Este es un pedido de ayuda, tanto a toda la comunidad de Necochea, de Argentina, y de todo el territorio. Es un pedido de ayuda para el señor intendente que nos dé una mano, Arturo Rojas. Nos informan que en 48 horas, si no se encuentra mi hermano, van a frenar la búsqueda del mismo. Entonces solicitamos que no se detenga la búsqueda, que se llegue hasta las últimas consecuencias, y se agote todo el recurso para poder hallar a nuestro hermano, quien se encuentra desaparecido. Bueno, también hacerles saber a toda la comunidad que no es la primera vez que pasa en esta embarcación. Es la segunda vez ya, en el 2020, más precisamente el 7 de marzo del 2020, otro marinero, el maquinista, en su momento era, desapareció y nunca se lo pudo encontrar. Entonces solicitamos que pueda ser compartido este video y que poder hacer la fuerza suficiente para que no se detenga la búsqueda. Hay una familia que lo espera, hermanos, hijos, madre, amigos. Entonces necesitamos de parte de ustedes que compartan este video y hacer lo que se tenga que hacer para que no se detenga la búsqueda. La parte política de Neucochea, que agote todos los recursos, que se comunique con quien se tenga que comunicar y que no se detenga la búsqueda. Les repito, en 48 horas, si no hay novedad, se va a detener la búsqueda y necesitamos que eso no suceda. Entonces, por favor, les pedimos que se comparta este video y hacer la fuerza suficiente para que no se detenga la búsqueda. Desde ya, muchas gracias a todos.